¡Hola Catitos! ¿Cómo están? Yo soy Cati Menocal y les doy la bienvenida a un nuevo video. Como vieron en el título, este es un video de compras, pero no de maquillaje, no lo que normalmente vemos en este canal. Este es más enfocado como a decoración, que es algo que me apasiona mucho y no sé por qué no se los había compartido. Muchas de ustedes por mis redes me han preguntado que dónde compro mis cositas, que les gusta la decoración de mi casa. Le falta mucho, pero es una parte que me apasiona muchísimo. Me gusta mucho ver y comprar cositas para tener la casa bonita, para tener la casa también ad hoc al estilo que usamos. Y como básicamente este canal se trata de compartirles mis pasiones, creo que voy a hacer más videos de este tipo. Así que pues vamos a empezar. Les digo que van a estar viendo constantemente videos de este tipo porque tampoco soy de que hay en un día voy a comprar un chorro de cosas, porque no es tan fácil también encontrar cosas que se adecúen al estilo. Ahorita sí es un poquito más fácil porque se puso de moda, incluso muchas marcas de ropa, de decoración, de mucho, hicieron líneas inspiradas en el estilo retro. Entonces sí, sí nos está haciendo como un poquito más sencillo conseguir cosas que vayan de acuerdo a nuestra decoración. Pero constantemente estoy visitando pasares o viendo en línea qué más puedo comprar. Porque también me pasa que me aburro rapidísimo de ver lo mismo. Entonces de repente veo la sala y ya no me gusta cómo se ven los sillones. Entonces no sé, les cambio almohadas o les pongo como una fundita para que se vean de distinto color o incluso cambio toda la casa de ubicación de muebles porque no sé, así me pasa, me aburro. Hay muchas cosas que aún nos faltan como quisiera poner un piso distinto, pero no hemos encontrado uno que nos guste demasiado para decir sí, con este nos vamos a quedar toda la vida. Pero bueno, ese es un tema para otro video. Así que les voy a enseñar las compras que hice últimamente. Les voy a dejar todo en la cajita de información por si algo les interesa. Primero quiero mostrarles esto que compré en Avon. Todas tenemos una tía que vende Avon. Yo caigo constantemente porque la visito seguido y no sé, casualmente siempre que voy hay alguien viendo el catálogo. Entonces mi instinto señora me llama a decir a ver qué hay. Y esta vez pedí dos cosas. Los precios ahorita no los recuerdo, pero se los voy a dejar en la cajita de información. Pedí estos dos trapitos que se me hicieron muy lindos. Aparte tienen como toda la onda rosita con menta. Son los tonos que predominan en la decoración de mi casa. Estos no los uso para limpiar, más bien los uso para secarse las manos. Y me pareció muy, muy lindo. No son caros, las cosas de Avon no son nada caras. Así que váyanse a dar una vueltecita con su tía la que vende Avon. Seguramente todavía están porque los pedí hace poquito. Sí, es que les interesa, ¿verdad? Y venía otro también. O sea, el kit era como que de dos trapitos. Y el otro es este, que igual pues rosita. La tela es delgadita. O sea, tampoco van a ser unos trapos de super calidad que les van a durar un montón de tiempo. Sí hay que cuidarlos. Por eso les digo que no los usen para limpiar, sino más bien para secarse las manos. Obviamente estos van a ir en la cocina. A super que voy, paso al área donde hay trapitos a ver cuál me llevo. Son bien útiles. Y además como les digo, me gusta estar cambiándolos. Tener diferentes opciones y que no se vea siempre igual. Bien, compré un mandil. Porque yo sí soy de las que usa mandil para cocinar. Y normalmente lo llevo puesto todo el día. A lo mejor, pues, no sé, les parecerá un poco fodongo. Pero sí te protege la ropa. Siempre intento buscar opciones que se vean lindas y que no se vea como de la señora de las quesadillas. Que no tengo nada en contra, pero pues no se ve sexy, ¿verdad? También tiene florecitas y tiene como la onda de lo menta. Y este incluye ya un trapito que lo puedes quitar de aquí. Lo desabrochas. Tiene así de esos botoncitos de presión. Y listo. Este sí se me hace como un poquito más chafita. Pero no creo que aguante mucho. También es de cuidarlo un montón. Pero está lindo. Y creo que por lo que más me llamó la atención es porque venía con un trapito. Sí, señora trapito. Y eso fue todo lo que compré en esta ocasión en Abon. Y las demás cositas que ahora les voy a enseñar las compré todas en Liverpool. Porque fuimos a ver las estufas de inducción. Nosotros no usamos gas. Y nosotros básicamente no usamos gas. Porque tenemos una estufa vieja. O sea, la queremos simplemente porque se ve sin cuentas. O se ve bien con nuestra casa. Pero no la usamos. Es solo como de adorno. Así que queremos instalarle en la parte de donde serían los quemadores. Una estufa de inducción. Punto es que bueno, estuvimos viendo opciones. Pero pasamos a Liverpool. Y ahí pues me llamaron la atención unas cositas. Y me las traje. Bueno, no me las traje porque en ese momento no llevaba dinero. Pero regresando a casa me metía a la tienda en línea. Y justamente estaban hasta más económicas. Entonces hice pedidos de algunas cosas. Pedí unas poquitas para empezar. Pero depende de cómo se vean. Igual me animo a pedir la colección entera. No las he abierto para nada. Vienen así bien empaquetadas. Y vamos a abrir esto juntos. No sé si siempre los pedidos sean así. Algo que me pareció padre es que a la hora de entregarte esto. O sea, viene el camioncito de Liverpool. Y traen las cosas en unos contenedores plásticos. Así que ya no te queda como que la caja. Que la neta luego no sabes qué hacer con ella. Y así es como te las entregan con este hule para proteger. Les digo que a mí me parece bien. Se me hace más padre. ¡Ay, qué bonito! Se me hace más padre a que te den una cajota cada que haces un pedido. Miren. Esas son unas piñitas. Es que quiero ahorita hacer como una decoración más tropical. Por la primavera, obviamente. Esta la voy a dejar como primavera-verano. Son como botaneros. La marca es House. Métanse ahí a la... Si se meten ahí a la línea de Liverpool y ponen House. Neta van a encontrar cosas bien bonitas. Me los imaginaba. Estos sí un poquito más grandes. Pero pues están bien. A veces luego más grande no sabes ni dónde poner las cosas. Son de cerámica. Acá costaba $199 en la tienda. Pero a mí me salieron algo así como en $175 o algo. No me acuerdo bien. Digo que los precios, repito, se los pongo en la cajita de información. Pero sí me salieron más baratas. Y están lindas. Luego les enseño dónde las voy a poner. Después. ¿Qué es esto? Es que les digo que había una colección enorme. O sea, hay de piñas, de sandías, de manzanas. Una colección de flamingos. Que fue de donde más pericosas. Pero no pedí todo lo que había. Había jarras, dulceros. Un montón de cosas. Pero les digo que primero quería ver bien cómo estaba la calidad. Y después a ver si me animo a pedir lo demás. ¡Órale! Este yo nada más pedí uno. Pero me mandaron dos. No sé si se equivocaron. O me voy a fijar bien yo y me equivoqué yo. Pero son unos flamingos. Igual de cerámica. Estos cuestan aquí 99 pesos. Pero creo que salieron como en 65. Son para poner el cucharón cuando estás cocinando. Que a mí siempre me pasa que dejo un batidillo. Si estás cocinando y quitas la cuchara y la dejas nada más ahí encima. Y bueno. Se me hizo práctico. Y aparte súper bonitos. Neta están bien bonitos. Yo creo que sí me voy a pedir toda la colección. Están bien hechecitos. Y sí. Me encantaron. Después. Este. Ah ya me acordé qué es. Bueno ya le vi más o menos la forma. En este poco no es una belleza. Me encantó. Este es un servilletero. Igual dice 99 pesos. Pero costó 65 me parece. Y sí. Me fascinó. Me gusta el tono. Porque hay flamingos. Porque hay tonos de flamingos como más anaranjadosos. Más tirándole al naranja. O a veces como rosa fosforescente. Y este es un rosita pastel. Que creo que queda perfecto con mi casa. Estoy muy emocionada amigos. Esto ya es lo último. Y este sí no me acuerdo qué es. Ay sí. Es un dulcero. Guau. Este es súper bonito. Aquí. Ay. Viene despostilladito. ¿Lo cambiaré o qué hago? Si tiene el cachito ahí se lo pego. Ay. Es que me choca eso. De cambiar las cosas. No. No viene el cachito. Pero. Pero antes de que se vayan los señores. Chequen bien. Su mercancía. Yo confié en ellos. Porque vi que está súper protegida. Pero. Ni modo. Viene ahí un cachito despostillado. Yo creo que se lo voy a pintar. Porque la neta sí me da huevo a cambiar. Y sí. Este es un dulcerito. Esta parte de arriba es la tapita. Y me encanta. A excepción de. Pues el cachito despostillado. Miren. Aquí lo pueden ver. A ver si alcanzan. Pero sí. Es un mini cachito. Igual pintándolo queda bonito y ya. Pues nada catitos. Esto fue todo lo que compré. Díganme qué tal les parece este tipo de videos. En un siguiente video. Que va a ser un vlog. Les voy a mostrar. Dónde acomodé cada cosa. Así que. Estén al pendientes. Y pues sí. Yo solo les puedo decir que estoy muy feliz. Todas mis compras me gustaron. Recuerden que tengo redes sociales. Y que me hace bien feliz tenerlos por allá. Y yo les mando. Muchos besos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.